Música Luis Torres, Félix Eliciano, Revitón y TAC. Félix Eliciano, 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 Revitón y TAC. Félix Eliciano, Félix Eliciano, Revitón y TAC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 34.7 Bien muchachos, aquí al lado hay un carnaval de fútbol y está ocupando pavo Si quieren cooperar está pendiendo la cifra aquí 31.7 1.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.3 2.3 2.3 2.4 1.3 2.3 1.3 2.3 2.0 esta marcando aquí el sonido 31.6 32 35 ¿Puedo hacer que no? Entonces, 5, 6 de junio Terminó caballón, 9, 5, 0, 5 Car 2 es down Terminó Robinson, 10, 5, 13 Gracias 5, 5, 10 No recordes, 9, 27 ¿Qué pasa? ¿No? 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 Tiene garantías, papá. ¿Qué pasó, papá? No, a cambiar el de short course a boogie ahora. No. 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 Gracias por ver el video.